En nuestra capital existen muchos centros escolares, pero uno de ellos es muy especial porque abre las puertas del conocimiento y les brinda herramientas para enfrentar la vida a muchos niños, jóvenes que sufren discapacidades. Hablamos de la Escuela de Educación Especial y Centro de Capacitación Laboral El Progreso. Esta escuela es conducida con mucho amor desde hace tres años por su directora, Anita Joaquina Guevara de Aguirre, originaria de Izalco Sonsonate y graduada de la Universidad de El Salvador como licenciada en Psicología en 1980. Su labor siempre ha estado vinculada a las aulas. Ingresé a trabajar a la Escuela de Educación Especial de Sonsonate en 1982. En esa época participé en la elaboración del proyecto de educación inclusivo patrocinado por la Agencia de Cooperación Italiana. Además participé en las mesas de elaboración de las políticas a nivel nacional sobre educación inclusiva y me incluí en el Centro de Recursos de Inclusión Educativa de Sonsonate del 2007 al 2009. En el 2011 ingresé a trabajar como directora de la Escuela de Educación Especial del Centro de Capacitación Laboral El Progreso. Después de haber aplicado al concurso de la dirección y haber ganado por concurso el puesto. Desde esa fecha estoy trabajando en esta institución brindando apoyo a niños, niñas, jóvenes entre 4 a 21 años de edad. En primer lugar quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado y por último agradecer a mi familia, a mi esposo, a mis tres hijos, especialmente a mis nietos, por todo el apoyo que me han brindado durante mi vida familiar y laboral. Yo creo que las mujeres no debemos ponernos barreras nosotras mismas, sé que no es fácil, especialmente deben pensar para una mujer en mi condición a veces es un poco más difícil, sin embargo he tenido que enfrentar retos. De hecho, convencer a la comunidad, convencer a mucha gente de mi capacidad, pero creo que con esfuerzo, perseverancia, todo se logra y todo y todas lo podemos lograr mediante el trabajo diario y no dándonos por vencidas. Apreciada por sus alumnos, admirada por su entrega a la noble labor que realiza en nuestra capital, en el marco de la conmemoración municipal del Día Internacional de la Mujer y por su aporte al progreso, el Consejo Municipal de San Salvador, reconoce a Anita Joaquina Guevara con la distinción honorífica Ciudadana de Oro 2014, en la categoría de Labor Social. Gracias por ver el video.